Gracias, gracias a los estudios de Abre como Abre, el canal del balance de las noticias. Nos encontramos en este momento en la 9 avenida 10 calle del barrio Los Andes, aquí en este sector donde se ha dado un fatal accidente. En este momento llegan cuadrillas de elementos del cuerpo de bomberos, de una ambulancia del cuerpo de bomberos, cuando el conductor de un vehículo turismo, el que en este momento están haciendo esfuerzos por sacarlo del mismo que ha quedado atrapado, vemos las acciones de los miembros del cuerpo de bomberos, pues no hizo el respectivo alto aquí subiendo la 10 calle 9 avenida aquí en esta zona, pero vemos que la persona aún está con vida, pero está prácticamente en estado de shock, nervioso este señor, ¿verdad? Aquí estamos en la 10 avenida 9 calle, 9 avenida 10 calle. Afirmativo el barrio Los Andes. Lo que podemos observar es que aparentemente el señor del turismo no hizo el alto. Exactamente, él viene subiendo de este a oeste, entonces él no hizo el alto y el rapidito, usted sabe que ellos andan con su tiempo y de repente el señor pasó y no tuvo más que pegarle. Yo creo que el bus venía un poco despacio, si venía a exceso de velocidad. Claro, no, se mira la posición del bus y la posición del carro, si el bus viene a exceso de velocidad, otro cuento sería. Así es, vamos a investigar a ver si se conoce, ¿se conoce el nombre del señor, no? No, no, todavía no se sabe. Bueno, el vehículo es un vehículo turismo, pues es un Hyundai, un Hyundai turismo con placas PDJ4725. PDJ4725 en este momento, vemos los miembros del cuerpo de bomberos que están haciendo esfuerzos para poderlo sacar. ¿Ya se tiene previsto el conductor de quien se está, el conductor de rapidito? Sí, aquí está, esperando él, ahí, autoridad. El vehículo no tiene la culpa, ¿verdad? No es, sabe, ahí estamos esperando el tránsito, porque él dice que venía en la preferencia, pero hay que investigar por medio de la cámara y que el técnico de tránsito, que verifique bien el asunto. Estaba aquí ahorita esperando el tránsito. Muchas gracias a un miembro, a un oficial de la policía preventiva, televidentes en todo el país, sobre este suceso, este accidente automovilístico que se ha dado aquí en el barrio Guamilito. Reiteramos, nueve avenidas, diez calles, ya vemos que están sacando al señor en este momento, pues aún con vida, pues vemos ya bastante presencia de voluntarios, de gente de aquí de la zona, solidarios, voluntarios, prestando todos los servicios de colaboración y cooperación para poder sacar al señor. En este momento observamos aquí en vivo, en directo, a través de Able Como Habla Televisión Digital, este suceso que se ha dado aquí, este accidente de tránsito en el barrio Guamilito, aquí en San Pedro Sula. Vemos ya los esfuerzos que se hacen para poderlo sacar al señor. Vamos a ver si podemos tener el nombre de él, de esta persona. Se hacen esfuerzos para poderlo sacar del interior de su propio vehículo y en este momento miramos las acciones televidentes de Able Como Habla Televisión Digital que se están. ¿Está bien el señor? ¿Verdad? ¿Está tranquilo? Sí, está bien. Está bien. Mira, está como en shock nomás. Usualmente el aspecto de nerviosismo. El susto y por la edad de él también. Sí, ¿verdad? Sí. La edad de él. Se mire que una persona tiene unos 60, 70 años. Como 65, 70 años, sí. Se ve estable, sí. Está bien. Bueno, eso es lo que podemos informar con Víctor Carranza, el niño en cámara, si edición sobre este hecho violento que hace aquí este accidente de tránsito aquí en este sector del barrio Guamilito. Compañeros, con ustedes en los estudios de Able Como Habla Televisión Digital. Compañeros, con ustedes en los estudios de Able Como Habla Televisión Digital. Compañeros, con ustedes en los estudios de Able Como Habla Televisión Digital.